¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hoy, 25 de junio, estamos celebrando hijos de años sobre ti, Camila, de parte de tus padres. Calzón de Mariachi Juvenil, Primera Clase. 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 Que te entiendes en mis sueños, pero se han equivocado Porque mereces tu ruego, ¿qué voy a hacer? Si te ven hasta el cielo, ya te adoré De olvidar que no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si te ven hasta el cielo, ya te adoré De olvidar que no puedo Y un aplauso bien bonito para que a la gente se acercara Bueno familia, que acompaña con las palmitas Chao, chao, chao Y yo happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, Camila, happy birthday to you Y que los cumpla feliz, y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios se ha bendido, y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo hasta el año 10 Que Dios se regale y de coince 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 y muy felices aportados en esta reunión y sobre esta vez llegamos aquí para poder ir a sacar bendición de papá bendición de papá bendición de papá bendición de papá mil felicitaciones que busca muchos más que la gente cuide que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré mil felicitaciones que la gente cuide bastante y cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de largo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita con todo lo voy a querer es mi niña bonita hay mi niña es mi niña bonita el aplauso bien especial y fuerte es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita se ha vuelto más hermosa se ha vuelto más hermosa que el atardecer ha cumplido quince años ha subido el pedal que el alcalde es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es flor, aunque el corazón se abone su amor Es un amor de amor Ay, Camila Ay, gracias Y ese fuerte y bonito aplauso para Camila que se escuche Seguimos con rica la canción Ella le dijo a él que por favor Me le hagamos donde le agarga un zapatito Y a tu propiedad que te brille Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro los palabras diversos rimobrosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste a la repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa Sabes una cosa La vida quiero y te entrego en una rosa La vida quiero y te entrego en una rosa Sabes una rosa Que hace que mi amor Que hace que mi amor Pero si está mejor Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos del variante que nos escuchan Bueno y la siguiente canción es especial para que apague sus venitas Serán Será tarde o estudiarás deseado Una ilusión y el sueño más amado De sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás de risa Estrenarás tu juventud con el sol Y temprarás al que sentir un beso Y bailarás con ese chico que te miras Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Que nuevamente sea bonito y fuerte Y aplauso Bueno mi papito me haces que bailar Me haces que bailar Adelando, bailando Y el rezo con las papitas Cha, 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 cha Música Una copa de champán te venimos a brindar Dos amigos y variantes Hoy cumples una llamada y te venimos a cantar La canción de Capi, ven Que los rayos del sol te iluminen Y que la vida siempre te sonrían Por los años que vas a cumplir Y que la vida siempre te rindas Y vamos solos a hacer nuestras copas Y vengaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando se ha replicado a las doce Y en verdad eres tu iluminoso Y en verdad eres tu iluminoso Y en verdad eres tu iluminoso Listo, eso que dice La mamita dijo que iba a grabar, la mamita Para que aproveche, grabe eso que iba a decir Camila, puedes dejar de bailar un segundito Vamos con un zapateo para ti, bien bonito Y ese que dice Un, dos, tres, marachi ¡Esta, querido! Un, dos, tres, marachi ¡Esta, querido! Y el baile del perro Que lo baile al lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Y el baile del perro Que lo baile al lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Camila, necesitamos cuatro chicas Cuatro chicas, las que tú quieras Una, listo ¿Quién más? Dos, tres Solo cuatro, solo cuatro Las cuatro chicas se van a acomodar Dentro de un barachi, por favor Venga, acá Me va a agarrar bien fuerte la cintura Camila, cojonesa que ya estamos bajos Eso Y ese que dice Un, dos, tres, marachi Un, dos, tres, marachi Y se pregó la fiesta Y se prendió la fiesta Esa noche voy a metergaba la arcena Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho Yo soy su carpintero. La chica va pasar al frente girando mariachi, eso, eso. Y esto que dice, un, dos, tres, mariachi. Y el padre del perro, que lo baila y al. Que lo baila y al. Que lo baila y al. Y el baile del perro. Que lo baile lao. Que lo baile ojao. Que lo baile pujao 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 pujao. Y en mis días y mi noche yo me duermo y me despierto. Y mis sueños se contemplan y me digo. Eje. Ay. Y en mis días y mi noche yo me duermo y me despierto. Y mis sueños se contemplan y me digo. Eje. Y terminamos sobre ese que dice. ¡Ay! ¡Camila! El aplauso es bien bonito. Un detalle para Camila de parte del mariachi y su familia para que sigan cumpliendo muchos años más. Y ya para terminar Camila tenemos la última canción. La canción de Ana Pinta. Una canción que tú quieras escuchar. Gozar para darle a disfrutar. Mario Chilo. Soltero feliz. Doscientas copas. Mario Chilo. El soltero feliz. El soltero feliz. Me hallo. Me hallo. Cami me hallo. Guardo Remix. ¿A que te le gusta? No. Guanta. Mario Chilo. La que te quiere. ¡A que te quiera! Un beso hermano. 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 Yo soy un padre que traigo sedar Traigo el sentido de emoción en mi corazón Padre Italita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Mi padre siente que es mi mequita sentida Es un cariño, me levanta y me da fe Mi corazón es la vida, madrecita mira Despiértese Quiero llenarme de besos y de flores Más de mis sabores y de mis alegrías Como he sido y con las tijeras de baño Yo quiero mostrarle Mi amor a todos los días Quiero llenarme de besos y de flores Más de mis sabores y de mis alegrías Lo necesito de ti y de mis demandas Yo quiero mostrarle Olvidamos todos los días El aplauso es para ustedes, familias y señoras De esta manera se despide su mariachi No olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase No se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video